Hola amigos de Coltec, soy Gersain y esto es protección 1 a 1. Hoy vamos a platicar un poco más de los detectores de humo. Aquí tengo dos, los dos son del tipo fotoeléctrico y básicamente la función es exactamente la misma. Este detector es un detector de la marca Notifier y este detector es un detector de la marca FIKE. Los detectores de humo están compuestos por la cubierta que viene siendo esto y luego también están compuestos por lo que viene siendo el filtro que atrapa partículas, mosquitos, cosas como ese tipo, de tal manera que sólo dejen entrar a la cámara sensora el humo. Al momento en que pasa el humo, el rayo transmisor que está aquí dentro de la cámara sensora siempre está enviando una señal, una luz y cuando entra el humo, las partículas de humo hacen que choque y se refleje ese haz de luz y entonces llega al receptor y en ese momento es cuando se activa la señal de alarma. La forma en que se mide es a través del oscurecimiento en la cámara sensora y se mide a través de porcentaje. Generalmente los detectores se busca que tengan un oscurecimiento de 2.5% básicamente. Así es como se mide. Hay sensores que son inteligentes como estos dos casos donde a través del tablero de control tú puedes bajar la sensibilidad o bien aumentar la sensibilidad. Si tú aumentas la sensibilidad significa que a un menor porcentaje de oscurecimiento en la cámara se va a activar el sensor. Si tú bajas la sensibilidad significa que requerimos un mayor oscurecimiento en la cámara sensora para que se active. Está un poquito enredado porque es a la inversa. Si lo hacemos más sensible es porque bajamos el porcentaje de oscurecimiento y si lo hacemos menos sensible es porque subimos el porcentaje. Espero haya quedado claro. Estos son los elementos o los componentes que forman al detector de humo en cualquier marca generalmente. cualquier duda que tengan, cualquier recomendación por favor escríbanos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Soy Jerseín Fuentes y esto es Protección 1 a 1. Recuerda que los sistemas contra incendios salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Ten un día seguro.